Hablando de macroeconomía pero ligada a la geopolítica, hemos visto con la presidencia Trump una tensión bajo el punto de vista de las relaciones comerciales, sobre todo. Con la presidencia Biden parece que algo está cambiando, sobre todo hacia Europa, pero parece que no está cambiando hacia China, aunque no se sigue hablando de aranceles, se habla de otro, se está pensando a otro tipo de competición. Entonces quiero saber un poco cómo veis vosotros la nueva política internacional bajo el punto de vista de las relaciones comerciales y si esta nueva situación geopolítica que se está determinando favorecerá lo que tú dices, esta recuperación más rápida o si todavía tenemos algunas dudas. Sí, hay un pulso geostratégico de fondo de largo plazo entre Estados Unidos y China. Eso no va a cambiar en absoluto. Lo que nos permiten los periodistas políticos que tenemos en U.S. es que hay un absoluto consenso en Washington en el Capitolio respecto a la necesidad de aplicar una política dura para frenar el auge de China y poner determinados límites a sus actuaciones. Cambian las formas, sin ninguna duda. Y sobre todo cambian las formas en cómo Estados Unidos pasa a apoyarse en sus aliados tradicionales. La Unión Europea, el Reino Unido, son los países de Asia, Pacífico, Australia, Japón, India, en los que desde luego el tono es mucho más conciliador. Se están empezando a desmantelar los aranceles y en los próximos meses probablemente veamos alguna especie de acuerdo comercial o económico light entre la Unión Europea y Estados Unidos que permita quitar absolutamente los aranceles. El proceso con China, sin embargo, es mucho más complejo, es mucho más multidimensional porque incluye aspectos geoestratégicos como la expansión de China en el Mar del Sur y el Este de China, asuntos que tienen que ver con los derechos civiles o políticos en Hong Kong o en algunas regiones del interior, por supuesto el asunto de Taiwán. Y eso significa que las negociaciones son mucho más complejas y creemos que solo van a ir desactivando los aranceles de forma parcial y muy lenta. Lo importante para la recuperación económica global y para los mercados financieros es que en la medida que el riesgo de escalada arancelaria o de tensiones comerciales claramente es muchísimo menor y vamos probablemente a la tendencia contraria, la incertidumbre, el coste del capital a la hora de que los empresarios tomen decisiones de invertir en nuevas factorías, de expandir su producción, el coste del capital está descendiendo. Y esto combinado con la bajada de los tipos de interés, con la bajada de los diferenciales crediticios, desde luego crea un caldo de cultivo, un entorno muy favorable para que la inversión en activos fijos, la inversión empresarial, sea una palanca de crecimiento que se combine con esa recuperación, ese relevo que antes hablaba del consumo. Así que el pulso de fondo se mantiene con China, también con Rusia, pero en términos económicos hay menos incertidumbre y es un entorno más favorable.